bienvenidos un día más al canal de sargento sentencia en nuestro canal de coches hoy en el antes y el después vamos a hablar de una unidad que tuve y que me hace bastante ilusión hablar ya que fue mi quinta berlina en el mundo de automóvil de nueve coches que he tenido por el momento y no es otro que el pasa tuve 64 motion corría julio del año 2023 cuando lo adquirí se lo adquiría su primer proletario y lo que me llamó la atención cuando lo había anunciado pues era ese precioso color que no es nada común en estos modelos hay muy pocos en ese color y bueno esas enormes llantas pbs pero lo que más me llamó la atención en sí fue su motor 2830 válvulas v6 de 193 caballos que era la delicia de cualquiera este motor directamente lo llevaban coches tales como el audi a8 el audi a6 o el audi a4 y bueno también lo llevaba este volván en pasado desarrollado sobre la plataforma pl45 del grupo volván el pasado incorporaba el motor delantero longitudinal en el caso de esta unidad contaba contación cuatro ruedas por torsen y directamente podríamos decir que era un audi camuflado de volkswagen no directamente era de 1999 y bueno su primer proletario me contó la historia de cómo llegó hacia él bueno tenía un 1.800 de 150 caballos y al parecer tuvo un siniestro con él y volván le ofreció directamente esta unidad cuando fue a adquirir otro coche para adquirirla y siempre había pertenecido al mismo proletario pensar que esta unidad tenía un coste en el mercado bastante elevado tengo en cuenta el coche que era y ya veis que su estado interior pues se notaban los achaques del paso del tiempo tal como la siento como podemos ver pero la verdad que no me importó mucho que tuviera estos achaques ya que veía el potencial que tenía este vehículo y era una unidad excelente para disfrutarla unos cuantos meses y bueno posteriormente venderla como realice la venta ahora vuelve a estar a la venta a ver si os dejo el enlace de wallapop la verdad que tiene un precio bastante competitivo y bueno si hablamos de tema de consumo pues evidentemente estamos delante de un v6 no es un motor vr6 es un motor v6 de origen audi que muchos creen que es un vr6 es un motor propio y es la delicia de este vehículo siendo el tope de gama esta versión del sve en el 3 pg ya asistía el w8 y bueno ya cumplía también otra normativa de contaminación que la verdad pues no no estaba a la par de este porque este era un euro 2 su diseño era bastante que era algo que me gustaba y la verdad que era un coche no me podría volver a tener alguno quizá con menos motor que el que tenía a nivel de prestaciones era bastante bueno como bien sabréis porque con ese enorme motor 2800 v6 hoy cuando lo compré pues directamente era la delicia de este motor y la verdad era un coche que como digo me encantaba solamente porque era un buen coche se había reparado la centralita abs como fallan todos era un fallo típico y bueno tenía pues algunos golpes en la carrocería como estáis viendo pero ya os digo respecto al ibiza marina que que era su antecesor pues la verdad que era un cambio bastante radical es como si una familia en 1999 hubiese evolucionado bien el negocio y hubiese acabado comprando un passat y jubilando el ibiza marina o vendiéndolo como es el caso que hice yo no cambio y la verdad es que lo agradezco volvía a tener una berlina en ese momento tenía tres berlinas y mi utilitario el ibiza y bueno se le fueron haciendo las primeras mejoras la llave se le cambió la pila que lleva una cr16 20 o 30 creo que es se le sustituyó la pila porque directamente pues el mando no daba no daba una señal correcta se le pusieron los típicos pitidos al abrir y cerrar al coche a través de diagnosis con obde 11 y también se le puso que a partir de 30 kilómetros ahora los pistillos bajan de forma automática con lo cual es algo que se agradece en este tipo de vehículos ya traía los cristales tintados del anterior proletario y yo le metí también está de tiburón del golf mk5 que creo que era un detalle que le quedaba bastante bien y era bastante elegante pero en sí con esas llantas 18 pulgadas los pilotes por 5 que llevo ahí tal la verdad que era una verdadera pasada ese coche y marque su proletario actual la verdad que espero que lo haya disfrutado todo lo posible y que haga una muy buena venta porque es un coche que realmente pues se lo merece y es un coche que es muy elegante y que como digo no me importaría tener otro porque sus líneas no pasan desapercibidas y sus longitudes están muy bien y la verdad es que es el coche más potente de los que he tenido mucho más que el bora v5 con lo cual en eso también se hace notar la verdad que en el tiempo que lo tuve no me dio ningún problema que eso también es de agradecer y ya veis también cómo fue cambiando ya su volante le dimos una primera mano de tinte y ya cambió bastante la verdad y fuimos también pues protegiendo los prácticos le pusimos luces automáticas también con función coming home cuando la abría ahí cerrada pues durante 30 segundos se quedan conectadas el volante es normal en el bora v5 si veis el episodio pues también lo explico aquí le dimos también una buena limpieza al motor respecto a cómo estaba si había visto antes le dimos un buen detallado la batería era tudor pero al poco tiempo de tenerlo se me fastidió y se la tuve que cambiar el vaso de expansión como veis también estaba muy oscuro y también veréis una foto más adelante que también lo cambié y como anécdota como estos coches llevan cadena de distribución le faltaban algunos que otros tornillos y acabé por completárselos todos y también le di una buena limpieza al protector del capó ya que directamente estaba algo sucio y se le cambió también el amortiguador porque bueno cuando abriase el capó se caía es un fallo típico también en estos modelos que con el paso del tiempo pasa pero que para nada es muy caro de sustituir y es bastante simple la sustitución del mismo aquí seguidamente vamos a ver una imagen de cómo fui reparando poco a poco el asiento ya que el asiento estaba bastante mal y bueno con lija y un poco de paciencia pues conseguimos hacer las mismas maravillas y repararlo la verdad es que la piel esa calentaba un huevo estaba bastante agretada porque también tenía más de 220.000 kilómetros el coche pero conseguimos darle un aspecto un poco más rejuvencido y al tacto mucho mejor como veréis en las próximas imágenes era algo que ya se agradecía bastante cuando te sentabas en él y la verdad es que no parecía el mismo coche que adquirí también más adelante se le cambiaron las alfombrillas ya que estaban mal compré unas de Amazon con el logotipo de Volkswagen la tapa de reposadazo también son cosas que en estos coches era muy típico que fallaran y bueno con el paso del tiempo aunque el proletario anterior lo había cuidado pues tenía esas pequeñas carencias pero ya veis cómo estaba la piel tampoco estaba tan 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 mal y al menos la rotura del asiento pues no se notaba tanto y les di también un poquito de tinte y se notó bastante y sobre todo una buena limpieza que eso se hizo de notar bastante la verdad es que eran unos asientos muy cómodos muy envolventes y te daban bastante confort a la marcha debo decirlo todo que el confort de marcha era muy bueno y la verdad es que era algo que de este coche me agradaba bastante aquí vemos otra imagen más la verdad es que el volante quedó increíble pese a las fotos que habéis visto anteriormente y es algo que realmente con un poquito de paciencia pues se puede conseguir y dejar también como lo estáis viendo quizá en esta unidad yo echaré en falta pues el tema de la madera ¿no? porque yo soy un estrógico de la madera pero bueno tampoco le quedaban mal esas inserciones tipo carbono que llevaba y la verdad es que el aspecto exterior con ese color era algo que a mí me encantaba absolutamente y que disfrutaba muchísimo la pena eran los pequeños golpecitos que tenía y las molduras que de estos coches son bastante frágiles pero la verdad es que tenía un aplomo en carretera increíble era un coche ejecutivo claramente aunque su anterior prioritario había sido camionero o era camionero mejor dicho la verdad es que era un coche que tenía un aplomo muy bueno en carretera y que tenía un confort de marcha espectacular aquí vemos ya con la sustitución del vaso de expansión que ya parece otro motor y de eso se trata precisamente de ir poco a poco ir mejorando ir con las pequeñas cositas se le limpió también la misión para que fuera mejor todo para dejarlo lo más impoluto posible y ya os digo la verdad es que todo se notaba y cualquier cosita pues era de agradecer aquí una de las veces que lo limpie ya llevaba escobillas también aro twin que se expuso el anterior prioritario las placas de matrícula de metraquilato quizá yo le hubiese cambiado los intermitentes y le hubiese puesto los ahumados pero bueno por falta de tiempo pues no se lo hice y bueno se quedó con los que llevaba que tampoco le quedaba nada mal pero por estética quizá sí que lo hubiera hecho ya que era el 99 y el bola por ejemplo que tenía Alex sí que le había cambiado los pilotitos esos de intermitencia y quedaban mejor la línea ya os digo es bastante clásica pero a la vez pues tiene un dinamismo que es verdaderamente increíble y que como os comento es brutal se le puso también la tapa de la talonea derecha que le faltaba ahora creo que era la derecha sí la derecha y directamente ya os digo con las formillas no ha cambiado ya bastante y ya directamente pues se le puso los faros automáticos que es algo típico que le hago a estos coches que tengo en el 99 adelante y que le queda muy bien y que a nivel de confort es una maravilla la verdad es que con cuatro cambios que se le hace gana muchísimo los coches y se hace agradecer todo esto que os comento porque a la hora de la verdad pues son cambios que quedan de fábula y que también mejora mucho el vehículo en sí por mucho deseo antiguo y en este coche pues se notaba más aún porque era un coche que ya había nacido siendo un coche de alta gama del segmento D y era algo notorio en el modelo la verdad con lo cual era algo que se dejaba sentir la verdad que eso por antes a mí me encantan cuando tengo un vehículo de stores y ya os digo la línea me parece increíble si el Bora decía que era un mini Passat este era un Passat pero es que digo que es un mini Audi A6 porque a nivel de chasis y todo es como un Audi A6 de la época el C5 y la verdad es que deja notar pues esa calidad que transmitía esos vehículos en los momentos y que tanto y tanto pues gustaban ¿no? ya os digo el coche estaba muy entero y sigue estando muy entero por las fotos que he visto en el anuncio de la venta que tiene el prioritario actual y es un coche que por qué no volvería a repetir lo que pasa es bueno ahora la verdad es que también estoy buscando algo más clásico pero no por ello es un mal coche este es un muy buen coche es un futuro clásico completamente aquí lo estoy comparando con un Audi A6 precisamente a la misma época para que veáis lo que comento que se parece a la línea muchísimo también y ya os digo esto es en Andorra precisamente y ya os digo es algo que a mí me gusta mucho y que se disfruta realmente este tipo de coches se disfruta muchísimo cuando los conduces y es algo que se agradece plenamente la línea frontal también es verdaderamente muy bonita y da un aire de elegancia pura y dura bueno como es VZ de Maticura pues tampoco desentona tanto si ya fuera W ya se le vería un poquito más anticuado al menos bajo mi forma de ver las cosas por la época básicamente y la verdad ya os digo es que el color es algo que tiene que es precioso aquí con los kilómetros que tenía la pantalla le fallaba como a todos es una pena esas pantallas van realmente bien y bueno a nivel de temperatura y todo marcaba correctamente la iluminación en azul es algo que me gusta mucho de Top Polvagen no nos vamos a engañar y la fiabilidad del Mimo pues es verdaderamente increíble con lo cual es algo notorio y que ya os digo a nivel de prestaciones y a nivel de conducción es un coche verdaderamente único y que se hace unas aceleraciones verdaderamente increíbles en bajas como comento es algo precioso pero luego cuando va dándole más pues más reacciones y en curvas es brutal la verdad es que es uno de los coches que mejor he conducido y que bueno con el paso del tiempo te das cuenta que ha sido un recuerdo y que ahí está porque la verdad es que tampoco era un coche podotizado día a día es un coche ocasional pero bueno si quieres hacerse un viaje pues ya sabemos la autonomía que tiene que es relativamente corta pero lo vas a disfrutar muchísimo porque son coches por y para disfrutarlo la verdad y de eso se trata precisamente este coche es muy bien pintado y tal puede ganar muchísimo lo digo por experiencia y de eso se trata y consiste la verdad es que bueno en el tiempo que lo tuve pues le hice creo que unos 6.000 o 4.000 kilómetros creo que le hice y no estuvo nada mal lo tuve cuatro meses lo tuve del 31 de julio del 2023 al al 20 de noviembre del 2023 el disfrute fue mucho incluso me lo llevé a Andorra una tarde y bueno era muy rutero como digo muy confortable y el maletero no estaba nada mal pese a tener tracción cuatro ruedas tenía un buen maletero aunque la boca de carga era algo estrecha que es una crítica personal que puedo tener de este modelo pero poco se le puede rechazar ya que es del segmento D y bueno para aquellos que tenían una familia pues tiene ese espacio interior y es cómodo muy cómodo este coche con lo cual es un coche que yo volvería a incluir en mi lista sobre todo en este precioso color que ya os digo es algo que me llamó mucho la atención cuando estaba a la venta por eso decidí comprarlo porque no hay muchos de este color y la línea es muy 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 bonita la verdad es que es en mano mayor claramente del Bora V5 que tuve y así lo veía siempre y bueno aquí unas imágenes con un sitio ya más que desaparecido que la verdad pues no se entoraban con el paisaje y que me gustó mucho la verdad es que siempre me encanta hacerle fotos a los coches que voy teniendo y es algo que también disfruto una pega que le podría sacar pues el retrovisor de hecho que es más pequeño que el que el izquierdo y que bueno tienes algo menor de velocidad pero que no está nada mal tampoco la verdad la trasera también está muy bien definida le puse la tapita de un Seat Toledo para el canche de remolque algo que también le hice al Bora si no lo dije en el vídeo al Bora lo digo que es algo que te cuesta muy poco dinero y que tapa ese enganche de remolque y poco más puedo deciros de él sí que invertí en él en una batería en el vaso de expansión en el tornillo que le iban faltando y sobre todo el interior que ya veis que el resultado fue bastante notable aquí lo tenemos en Montjuic la única concentración que fui con él aparte de terraza y la verdad que como digo es un coche que se disfrutó que estaba pensado para lo que estaba pensado que fue uno más fue el segundo volván que tuve y bueno la verdad que como digo volvería a repetir con otro de estos pero quizá con un motor más adecuado para el tipo de uso que le doy y ya os digo espero que encuentre un buen proletario porque es una unidad que se lo merece y que se merece seguir evolucionando ser pintado y ponerlo al día la verdad que no sé qué pensarí vosotros espero que me lo dejéis en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado este evidentemente pues lo que tenéis que hacer es darle un buen me gusta compartir el vídeo siempre que sea posible y bueno ya nos vemos en el próximo vídeo esta es la última foto que le hice antes de cambiarlo por el Golf que ese fue su final por el Golf MK2 que tuve y yo creo que fue un buen cambio porque también disfruté el Golf con lo cual desde aquí le doy mis gracias a Marc con esto ya os dejo hasta el próximo vídeo y que hasta entonces seáis felices un saludo y nos veremos próximamente hasta luego un saludo